Que ellos me ven Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Que ellos, bebé, nadie sabe lo que pasa aquí Es que tú me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me besas me haces sentir Que la luna es de que soy solo es pa' mí Acércate a mí, báilame así Que nadie no vea que quiero vivir Mil aventuras al lado de ti Te veo donde siempre no puedo resistir Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira Que fue lo que me hiciste que tanto me intriga Es un amor en secreto, es un amor escondida Que la paso pensando ¿A qué sabrán tus besos? ¿A qué sabrán tus celos? ¿A qué sabrán? Estoy sintiendo tan intenso Y no sé, sé para el tiempo Yo no me pierdo en cada momento En cada momento Bebé Si nos vamos a ver, no puedo perder Tienes que entender Que tú eres pa' mí, que no soy pa' ti Te veo donde siempre no puedo resistir Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tienes loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Que ellos me Desde el 21 Kid cayó L6 Alan Jax Only Kids Music Baby Boy Hace rato que no me sentí así Solita bailando ponganme otra rola No te quito la mirada Desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar La noche La noche Viva mamá A mí me gusta el drama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos de aquí nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Se acaba No quiero tequila, no quiero tequila 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 No quiero tequila, no quiero tequila, no quiero tequila No quiero tequila, no quiero tequila, no quiero tequila No quiero tequila, no quiero tequila, no quiero tequila, no quiero tequila La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Cuando lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Yeah, yeah Me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Si me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder El maletín El maletín lo dejé en la puerta de tu casa Ya no me puede joder Ya no me puedes pedir No va a poder No va a poder Quiero cuando quiero Quiero cuando quiero si lo veo Me lo compro yo no tengo que pedir permiso Solo negocio Solo negocio para ver si me nudeo Cuando ando con mi existente Comprándome un edificio Aquí es divertido Aquí el efectivo es efectivo Aquí el efectivo es efectivo Todo por el flow tan agresivo Por eso aunque no tuviera novia ese pendejo Comentando nunca su puta vida Sería mi tipo Me monté pa' la nube con la fucking no Llevo las pacas repletas de flow Y no Yo no voy a bajarle Yo no voy a quitarme Me tira ni voy pa'lante Yo nunca he perdido un combate Me tira ni voy pa'lante Una perra huyote Me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Si me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Me da asco pensar Que llegarte a besar Iba a volverme loca Y yo te dije que si Luego me arrepentí Cerquita de tu boca Me querías presumir Que vergüenza sentí Cuando me di en tus fotos Yo contigo salí Porque dicen por ahí Que un clavo saca otro Mi salida contigo Fue la peor del año No dejaste propina Todo por tacaño Caminamos diez cuadras Me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo Pero ya no tanto En menos de una hora Perdiste el encanto Contigo me dan ganas Para volver Pero para volver con mi ex Imagínate Pa' que yo diga Que con mi quiero volver Así de mal fue que Contigo la pasé Yo lo sé Ya lo vi Mejor malo conocido Quedó no por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo Fue la peor del año No dejaste propina Todo por tacaño Caminamos y escuadras Me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo Pero ya no tanto Pero ya no tanto En menos de una hora Perdiste el encanto Contigo me dan ganas Para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una hora Casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto Pa' no tuve un caballero No valió la pena Estar la noche entera Con alguien que le falte un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo Fue la peor del año No dejaste propina Todo por tacaño Caminamos y escuadras Me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo Pero ya no tanto En menos de una hora Perdiste el encanto Contigo me dan ganas Para volver Pero para volver con mi ex Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Todo tiempo perdido Todo tiempo perdido Y roto corazones No con intención No con intención Y sé lo que se siente A mí ya me tocó No querer levantarme No parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volver a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga Pa' que caiga el cielo encima Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien Estando sola Que acompañada No veo telenovelas Porque así no es la vida Quiero un final feliz Pero no el mismo Que te pintan Caerme Levantarme Arrepentirme Quiero aprender Enamorarte Cada día Diferente Incoherente Tal vez tú no seas El amor de mi vida O tal vez te vea El resto de mis días Dicen que no volver a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien Estando sola Que acompañada Me siento igual de bien Estando sola Que acompañada Ya estoy puesta pa' tomar Con vestido y tenis Ya no puedo esperar más Enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar Que ni sé lo que me da Con tu aroma de Versailles Soy la temperatura Solo hay que vibrar Sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más Sin simular No me pones mal No me pones mal Cuando me bailas Solo de noche En la noche No me pones mal Cuando en la disco Se dan las doce A las doce A las doce Cuando te pegas No puedo parar Es como una tortura Es como una tortura Cuando me rozas Me pones mal Al borde de la locura No tengas miedo Yo quiero más Mírame así Te voy a llevar Un traguito pa' aquí Un traguito pa' allá Ya no puedo sentir Ni dejar de bailar So be so high Ay baby come on Aquí besa Yo te digo come on Al esperar Dime que me quieres Y no volamos En la Mercedes Lo que quiero es comprar Te lo compro yo Si te bebes un shot No me damos dos Ya no hay más que hablar Solo vámonos O me puedes besar Cuando suena el coro Tú me pones mal Cuando me bailas Solo de noche En la noche No me pones mal Cuando en la disco Se dan las doce A las doce A las doce Ya no quiero aterrizar Que ni sé lo que me da Con tu aroma de versar Sube la temperatura Solo hay que vibrar Sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más Simular Tú me pones mal Cuando me bailas Solo de noche En la noche Me pones mal Cuando en la disco Se dan las doce, ay las doce So sweet, so high, ay baby come on 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 Que haces tú por aquí Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pido el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez, porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acá, suable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, ya no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pido el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Ajá Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Ese estatú no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta Abre el tiempo, no te pa' eso Na, 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 na No estoy en la mía, mía Ni siquiera en tu sueño, esto que es mi amor, no te mía Solita mía, 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 mía Decula mía, hoy ya está en tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tu sueño, esto que es mi amor, no te mía Solita mía, mía, mía No cumple que la mía, mi espada es tu compañía Porque soy mía No, 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 no Debajo de la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se nos dio dentro del ascensor Conectamos señales y la gente notó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Dime de una vez si estás dudando Y si tiene frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa Pa' lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Me tiene como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa Pa' lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Dime de una vez si estás dudando Y si tiene frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que cloto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me guste Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y nos lo contamos Nos lo contamos Que ellos Nos lo contamos No Ellos se conocieron una noche bailando Bailando Ella le entregó el corazón Y él nunca lo devolvió No, no Maybe Era lo que tenía que pasar Pa' que nunca Con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena Se puso más buena Ella se viste bien Pa' portarse mal No importa con quién Pero ella lo malo va a olvidar Por última vez Le hicieron llorar Ella se arregló Ya nadie la daña Pero Maybe Era lo que tenía que pasar Pa' que nunca Con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena Se puso más buena Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Con ella volvieran a jugar Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando chillin' pura buena vibe Siempre fluyen, babe, I feel alive Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán Recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, a la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú Tus palabras están igual Ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves, todo fine Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán Recuerdos Recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, a la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú Yo ando chiring, pura buena papi Siempre fluyende, I feel my love Tus palabras están igual, na-ta-ta, bajo en el cao Ahora yo quiero playa, sol y mar, na-ta-ta, bajo en el cao Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán Recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, a la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú Si alguna vez tuve que te quería Perdóname lo tonta que fui Si alguna vez fui ciega y no veía Te juro me dolió más a mí Me confundí, andaba en la mía, la mente perdí De aquí pa' allá, de allá pa' acá Esta es la vida que yo elegí Y también te elijo a ti Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love Todo my love Soñé que no me querías Menos mal, fue una pesadilla Ando pa'l carajo el dinero Lo que quiero es amor del bueno Todavía no es tarde Para recuperarte Regresé pa' buscarte Que esté conmigo Y nunca soltarte Fue muy larga la espera Pero el amor sabe la manera Vente conmigo toda la noche Que nos alumbra la luna llena Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste amor Que no voy ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda Yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love Todo my love Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste amor Que no voy ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda Yo te quiero a ti, a ti Por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love Todo my love Ya no hay duda Ya no hay duda Yo te quiero a ti, a ti ¿Qué es, bebé? Ya no hay duda Yo te quiero a ti, a ti Ya no hay duda Yo te quiero a ti, a ti A las cuatro de la mañana Para decirme que soy yo a quien amas Sabes, no mientas No me veas más la cara Ya no te creo nada Ya una vez lo pensé Yo no me voy a morir de amor No, no Alguien lo hará mejor que tú El DM está sonando y tu mentira voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú Escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien Tú me dejaste bien Sabía, yo sabía Que tu boca no iba con la mía Me advertía No creía Y al final fuiste lo que decía Lo que tú me dabas no me falta Ya no estás pero no pasa nada Para otro día Vuelve otro día Yo no me voy a morir de amor No, no Alguien lo hará mejor que tú El DM está sonando y tus mentiras voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú Escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Jugaste con mi cora y eso no Jugaste con mi cora y eso no Tú me dejaste bien Yo no me voy a morir de amor No, no Alguien lo hará mejor que tú Mami me advirtió que no Que eras un cabrón Que eras un cabrón Pero tú Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien Tú me dejaste bien Y elloـ Jugaste con mi cora y eso no Y luego Y esta relación, tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención, y estar en el top de la lista Pero no, esta no es locación Tú y yo comamos calladitos, esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle, que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle, que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura, es nuestra aventura y no de más a nadie Quiero tirarme en el pasto, vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besitos sabor menta, aroma de sandía A mí me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo, no pienso darles detalle Algunos que tiran odio quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma a alguna nube En donde estuve en forma de escalera Pediré a ver si te sube aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara, diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto, ya sabes el look sencillo Así en pijama mami, corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo, ya lo sabes mami Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura En otra aventura y no de más a nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura En otra aventura y no de más a nadie Que ellas ve Saigo, saigo Como les dos ni vienen Y la vista les da Tus ojos me invitan a volar en tu cuerpo No tengo intenciones de dejarte escapar Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Te vi a lo lejos brillar Fue tu voz lo que me hizo explotar Yo sé, nunca me imaginé que sería así encontrar mi destino Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Dime qué fue lo que me pasó Nadando voy, siguiendo tu mirada Dime que no, que no fue un error encontrarte Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se enciende Ah, 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 ah Dat galaxies te tumban Ah, 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 ah Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar La noche, viva mamá A mí me gusta el drama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar No quiero te disfrutar De nada Que no se acabe la noche Y tú que estás con buscando No querés Mia Lo que pase Y tú que estás con suerte Gracias por ver el video.